Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Para todas las mujeres enamoradas y engañadas Ya está aquí, nuevamente en los escenarios Ella es Andrivel, Andrivel, la perla tropical Sola, sin tu amor, perdida entre el dolor Y oro, tu traición Las promesas que hiciste, el viento se las llevó Y me voy a emborrachar por ti, mi amor Solo por ti, salud Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus bendiciones, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme De quien no me ama Las manos arriba Eso, las manos arriba Eso, las manos arriba Eso, las manos arriba Eso, si Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Andrivel Andrivel, la perla tropical Sola, sin tu amor, perdida entre el rigor Y oro, tu traición, las promesas que hiciste el vento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, de quien no me ama Y vuelve con más fuerza, Andrivel, la perla tropical Con JV Producciones, para todo el Ecuador